Hoy vamos a hablar de momentos chicos, los cuales parecen confirmar que la relación entre Jimin y Jungkook trasciende más allá de una simple amistad. Estos momentos no son solo simples encuentros casuales o interacciones comunes entre amigos, en cambio reflejan situaciones que uno desea vivir solo con alguien con quien comparte un vínculo emocional profundo, caracterizado por el amor, el respeto y la admiración. Comencemos explorando algunos de estos momentos que nos llevan a cuestionar la verdadera naturaleza de la relación que ambos mantienen. El acto de compartir comida entre Jimin y Jungkook como se ha observado en múltiples ocasiones es un elemento que ha capturado la atención de muchos. Esta práctica va más allá de una simple interacción casual, ya que refleja una preocupación genuina por el bienestar del otro. Jimin en particular ha demostrado un cuidado especial al ofrecerle comida a Jungkook y viceversa. Sin embargo, es una manera en la que estos dos interactúan con los alimentos, lo que ha suscitado una curiosidad. Un ejemplo interesante es aquel episodio donde Jimin estaba saboreando un limón y decidió jugarle una broma a Jungkook ofreciéndolo a probarlo, a pesar de ser consciente de que Jungkook no es fanático de los sabores ácidos. Lo que llamó la atención de la reacción de Jungkook fue el aceptar sin titubear la oferta de Jimin, a pesar de que el limón ya había sido tocado por la saliva de Jimin. Este comportamiento particular de Jungkook no se ha observado con otros miembros del grupo, lo que ha suscrito especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Otro ejemplo que refuerza esta dinámica es en un video donde ambos están compartiendo una hamburguesa. Jungkook le dio de comer un bocado a Jimin. En un momento cuando Jimin mordió la hamburguesa, un trozo de su boca cayó en la mano de Jungkook. Este último no dudó en comerlo nuevamente. Esta actitud sugiere comodidad y familiaridad poco comunes en las relaciones que suelen ser de amigos. Desde mi perspectiva personal, este tipo de interacción a menudo se asocian con una relación más íntima, como la que podría existir entre una pareja. El lenguaje corporal puede proporcionar una perspectiva adicional sobre la acción de Jungkook al aceptar probar el limón de Jimin que este le ofreció con su saliva. A pesar de su adversión a los sabores ácidos, estas acciones podrían revelar indicios de una relación más íntima y cómoda entre ambos. Cuando Jungkook aceptó probar el limón de Jimin, a pesar de que ya había sido tocado por su saliva, su reacción sin titubear podría sugerir una confianza profunda y una conexión especial entre ambos. En el caso de comer el trozo de hamburguesa que Jimin había mordido y que había caído en la mano de Jungkook, su reacción refuerza la idea de una familiaridad y cercanía seccional. El hecho de que Jungkook no dudara en comer el trozo, muestra una falta de invicción en cuando compartir el contacto directo con la comida que ya había estado en la boca de Jimin. Esta actitud podría indicar una conexión emocional y una comodidad en compartir gestos íntimos, que podrían ser más característicos en una relación romántica o de pareja. En última instancia, el lenguaje corporal de Jungkook en estas situaciones puede reflejar una disposición a cruzar límites tradicionales, lo que sugiere una relación más profunda y personal. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que estas características se basan en los comportamientos de Jimin y Jungkook, comportamientos que solo mantienen entre ellos y no se les ha visto hacerlos con cualquier otro miembro del grupo. Examinemos otra faceta de la relación entre Jimin y Jungkook, la conducta tierna y especial que Jimin parece reservar exclusivamente para Jungkook. Esta característica ha sido observada en múltiples ocasiones, particularmente en la forma en la que su tono de voz cambia cuando se dirige a Jungkook durante llamadas telefónicas o otras interacciones. En cambio, su comportamiento se traduce en un aire de ternura y en ocasiones timidez. Esta actitud es común en las relaciones de parejas en la cultura coreana. Esta actitud no es ajena a Jimin, de hecho, se ha podido identificar en transmisiones anteriores, donde su voz adquiere una calidad más dulce y su sonrisa se torna tímida al hacerle peticiones a Jungkook durante sus llamadas. Esta forma de expresión refuerza la idea de una relación íntima y cercana entre ambos, donde las interacciones se vuelven más personales y motivas. Es relevante mencionar que este tipo de conducta también ha sido notado en situaciones en las que los propios compañeros de grupo revelan acciones que ocurren entre Jimin y Jungkook. Estos momentos exclusivos, compartidos y apreciados por todos nosotros, refuerzan la posibilidad de una relación especial y única entre ambos. En esta ocasión, describimos la actitud de Jimin hacia Jungkook, particularmente enfocándonos en su conducta tierna y especial, evidente en el cambio de tono de voz que adopta cuando interactúa con él, ya sea en llamadas telefónicas u otras situaciones. Esta transformación en su comportamiento revela una ternura palpable y en ocasiones timidez, cualidades que suelen ser característicamente ocasionados con relaciones de parejas. A través de su voz más dulce y su sonrisa tímida, Jimin muestra un nivel de intimidad y cercanía que trasciende los límites de una amistad convencional. Este cambio en su actitud no es esporádica en Jimin, de hecho se ha destacado como ha sido notado en transmisiones previas, donde su voz adopta un tono más dulce y su sonrisa se torna coqueta al solicitarle algo a Jungkook durante sus llamadas. Estos gestos subrayan la idea de una relación profundamente íntima y personal entre ambos, donde las interacciones se vuelven más emocionales y personales. El lenguaje corporal de Jimin, que se refleja en su tono de voz suave y su sonrisa tímida, sugirió una conexión más allá de la amistad común. El cambio en su expresión bucal puede indicar un nivel de confort y familiaridad que a menudo se encuentra en relaciones románticas. La sonrisa coqueta puede ser interpretada como una forma de comunicación no verbal que detone interés y cariño. Además, la timidez en su comportamiento podría indicar una cierta vulnerabilidad y autenticidad que suele ser encontrada en parejas que comparten una conexión emocional profunda. En resumen, el lenguaje corporal de Jimin, evidente en su tono de voz, sonrisa y actitud tímida cuando se comunica con Jungkook, sugiere un nivel de intimidad y conexión que va más allá de una simple amistad. La psicología ofrece una perspectiva fascinante para analizar las acciones de Jungkook y Jimin. Desde una perspectiva psicológica, compartir alimentos puede expresarse de una manera tangible el amor y la conexión emocional. El comportamiento tierno y especial que Jimin exhibe hacia Jungkook podría reflejar la teoría del apego. En relaciones de apego, las personas desarrollan formas únicas de comunicación con figuras cercanas. El tono de su voz suave y la sonrisa tímida de Jimin pueden ser manifestaciones de un apego seguro y la necesidad de proximidad emocional, revelando una relación que va más allá de lo convencional. Considerando la cultura coreana, donde las demostraciones de afecto son poco comunes, la conducta de Jimin podría estar en línea con normas culturales y expectativas sobre cómo expresar cariño y atención. Esta cultura transmite emociones de manera delicada y tierna, también es considerado apropiado y lleno de significado, lo que podría explicar el comportamiento de Jimin.